Mano G, Mano G, Mano G Manuel González Official Site Traicionera Let's go Cristiano Amazon Pero al final me estás matando Dinero de una vez ¿Será que él estás bien? No me acuerdo Esto lo he visto en muchos años Presionera eres tú Con el corazón has lastimado Tú dices que fue un amor Aunque para mí fueron 100 años Presionera eres tú Hasta el destino te las dará con Yo todo me lo he visto Tras tú con él Estabas dudando Pero al final me estoy Te encantó el fuerte sonido Cariño Aunque duela se acabó Tus intenciones son pruebas De tu falso amor Lo siento Pero el tiempo se agotó Como lo dijo un libro Este cuento se acabó Ahora Gracias a tu falso amor Me di de cuenta Que nada es sencillo Y honesto Con otra persona Quizá la pasaré mejor Recuerda que él te mala la hace Mala la paga Mi risa me llamas a mí Pero al final me estás faltando De menos de una vez ¿O será que él estás bien? No me puedo decir Pero al final me estoy Ten a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!